Comerciantes de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, esperan aumentar entre 15 y 20% la derrama económica que generó el Salsa Fest el año pasado por 500 millones de pesos. José Tomás Méndez Valerio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, afirmó que las expectativas son positivas para este fin de semana. El impacto económico del Salsa Fest no se limita a un solo sector, ya que beneficiará a a bares, restaurantes, antros, hoteles y tiendas de conveniencia. Mayormente, pues ahorita es la cuestión de los restaurantes, los hoteles, los antros, los bares, los tiendas son los que se repuntan en nuestra... ¿Para estos festivales y el carnaval han contratado personal extra? No, hasta ahorita no tenemos deportes de que se haya contratado personal extra, el carnaval, y realmente también su derrama económica lo creo que les va a subir bastante en relación al año pasado. Los hoteles en Veracruz y Boca del Río también esperan una ocupación máxima este fin de semana por el Festival de la Salsa. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.